Hola, este video te mostrará cómo encontrar el inverso de una matriz en tu calculadora de graficado. Ya hemos visto cómo hacerlo a mano para que haya una manera en que usted puede verificar sus respuestas. Lo primero que necesitamos hacer es solo entrar en la matriz, así que pulsar segundo, matriz y entonces vamos al menú editar pulsando a la derecha 2 vamos a pedir, y entrar en la primera matriz del Matrix A. Así que pulsará entrar y vamos a comenzar, es 2 a 2 para comenzar, y podrá pulsar 2 entrar, 2 entrar y vamos a cambiar y solo introducir en algunos elementos. Digamos 4, menos 3, 7 y 2, Enter. Y vamos a seguir y entrar en un 3x3 hexaneutón es la matriz B entonces, 2 da Matrix, flecha a la derecha para editar, y ahora desplazamos a la matriz B y pulse ingresar, y vamos a utilizar una matriz 3x3, y ya está establecido como un 3x3 por lo tanto podemos pulsar entrar, entrar, y luego vamos a seguir y entrar en los elementos. Vamos a seguir y entrar en 1, entrar, 2, entrar, 3, entrar, menos 2, entrar, 6, entrar, menos 1, entrar y luego la última fila va a ser 4, entrar, 1, Enter, y 9, Enter. De acuerdo, una vez que hayamos ingresado en los matrices, solo tenemos que regresar a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para la opción de dejar de fumar, y entonces vamos a seleccionar el Matrix. Así vamos y seleccione la matriz A, segunda matriz, presione Enter y luego para encontrar el inverso de este Matrix, tenemos que pulsar X al menos 1 para el inverso, por lo tanto, pulse esta tecla aquí y luego podemos pulsar Enter. Aviso este está en notación decimal. Podemos convertir fácilmente este a notación de fracción presionando matemáticas, Enter, Enter, y hay la inversión de este Matrix 2x2 que hemos introducido. Y vamos a seguir y hacer lo mismo para el 3x3. Así que seleccionaremos Matrix B, 2D, Matrix seleccionar Matrix B y nosotros lo haremos cosa. Solo presione la tecla inversa aquí, y presione Introducir y otra vez esta esta es en notas decimales pero si realmente queremos una anotación fraccional, necesitamos necesitar presionar Matemáticas, Introducir y hay en la anotación de fracción. Ahora aviso sobre el derecho que tenemos tres puntos que significa que hay más información a la derecha para poder pulsar la flecha adecuada, y podemos desplazar para ver el matriz total, ok, espero que encontró este video útil. Otra vez, esta es una manera agradable de revisar su trabajo después de encontrar matrices inversos a mano. Gracias tenga un buen día. Gracias. Gracias.